Bueno, un pichón que estaba alto, la rodó por segunda y lo eliminan rápido. Bueno, el rodado se tiró de cabeza el campo corto, tiene la pelota rápido, a segunda quieto. Elevado al central, como un sastre, le toma la medida y la atrapa. Elevadito, ñameado ahí a las manos del tercera base, falló Montaz. Le dio por tercera, la tiene como delante de esa lista, metió el brazo y lo sacó. Elevado, profundo, left center field hacia atrás, el izquierdo, la bola pica. Va hacia atrás, va para la segunda, el corredor y llegó con toble, Tengel Ramírez. Escapó la pelota, la tiene Araúz, el dispara a tercera, pero... Elevado a la zona del raya, hacia atrás, el jardinero, va el central, va hacia atrás, el jardinero... El batazo la manda, para el otro extremo, un ron de dos carreras, para Eddie Beato. Y ahora, toman el control del juego, Mejía, top ten, 3 a 2, se están ganando. A Ozuna. Bueno, la pelota pasó al lanzador de Tracer Short, a primera. Se fue para tercera, Rivera, a ver si hay jugada, a ver el disparo, a ver el corredor y aquí hay doble robo. El contacto lento de Araúz, con el cuadro adentro, la perdió, el defensor y anota... Contacto rodado, la bola pasa a la zona del Lefa, anotó ya Ángel Montaz en segunda, se detuvo. Bueno, batea un elevado. Hacia adelante el central, bueno, la bola pica. Entró Araúz desde la tercera, viene Pineda para la goma, no lo detuvieron en la tercera. Bueno, el contacto por segunda, se va a acabar el juego, el disparo, primera, victoria. Para Mejía, que entran a la final, al vencer 6 a 2 a la Academia Ozuna.